Música Tremendas imágenes se dieron a conocer el día de hoy en la mañanera de lo ocurrido el día de ayer en el Zócalo Capitalino en las marchas por conmemoración del Día Internacional de la Mujer y es que afortunadamente fracasó el plan de las radicales y de los infiltrados de prender Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador que de paso le puso un cachetadón guajolotero a los medios de comunicación chayoteros que una y otra vez han querido engañar al pueblo de México y es que estaban esperando sucediera una catástrofe el día de ayer para golpetear al gobierno de México escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel de lo ocurrido este 8 de marzo veamos el video era que nos fuera mal está como ayer Joaquín López Dóriga esperando que hubiese enfrentamientos esta conductora Susana Orestegui Azucena Orestegui transmitiendo en vivo bueno cuando se trata de una movilización así transmiten en vivo todos los medios es como cadena nacional este pero hasta asistoso porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad no tienes ahí su este texto y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio que estaba amurallado porque pidieron protección pero es claro que la señora no nos quiere y es que familia lamentablemente lo que pudimos observar el día de ayer fue como estos medios de comunicación pues quisieron generar esta idea de que el presidente Andrés Manuel le temía a estas manifestaciones y que al final lo que estaba haciendo el presidente Andrés Manuel era desairar a las mujeres esto una y otra vez estuvo compartiendo en las redes sociales y también por parte de personajes como Chumel Torres Joaquín López Dóriga o la propia Azucena Oresti que el día de hoy pues fue desenmascarada por el presidente Andrés Manuel escuchemos que fue lo que sucedió esto es lo que tenemos que resistir y además es normal si no hubiese esto significaría que no estamos llevando a cabo una transformación deberíamos estar preocupados pero como este es un movimiento transformador pues produce una reacción y es esto a ver porque también de este tipo de comentaristas comentaristas de radio de televisión está lleno México no hay de otros todos tienen esta misma concepción y reciben consigna o están al servicio de grupos de intereses creados si hay una prensa distinta medios de información distintos pero es minoritaria en las grandes empresas de la información domina esto no tienes el audio la ciudad de las libertades es hoy una ciudad amurallada hay tres capas de varias metálicas que resgueran palacio nacional son aproximadamente tres metros y medio de la banqueta hacia carriles centrales del circuito del zócalo ahí están lo mismo la catedral metropolitana lo mismo el palacio de bellas artes lo mismo la representación del estado del gobierno de nuevo león el hemiciclo acuares ahí está el hemiciclo acuares han trabajado mucho han invertido mucho el banco de méxico la glorieta de las mujeres que luchan donde saben de antemano que habrá una parada de las mujeres porque así lo han anunciado el ángel de la independencia desde donde va a partir una de las marchas una de las colectivas todos los lugares están amurallados vallas metálicas o tapiales de madera además estando el temor o tendrá el gobierno alguna información que no quiere compartir que el mismísimo general Luis Rodríguez Bucio comandante de la guardia nacional en persona supervise esta noche las instalaciones de las vallas metálicas frente a palacio nacional pues es su trabajo del general pero miren no tienen un fragmento ah bueno eso es lo que contesta este Pedro Miguel este es el edificio de milenio y ellos pidieron que se les protegiera y desde ahí estaba ella transmitiendo pero a ver no tienen algunas imágenes de ayer de cómo le pegaban a la valla en catedral fíjense un asunto ¿no? este muy especial el gobierno de la ciudad no tuvo vallas que está aquí en el Zócalo y ahí nadie protestó ¿dónde? fue la protesta esta violenta la catedral y palacio porque como diría Joaquín López Órico la nota es la nota aquí lo que querían pues era el choque el meterse el palacio en llamas ya no el llano en llamas la gran novela de Juan Rulfo si no el palacio en llamas presidente si me permite quisiera preguntarle sobre otro tema a pesar de la gravedad de los hechos violentos registrados el fin de semana en el estadio corregidora de Querétaro ayer la federación de fútbol aplicó unas sanciones pues básicamente ridículas y es que familia hay que ser sinceros lo que sucedió el día de ayer nos demuestra como estos medios de comunicación y también estos personajes pues quieren generar esta idea que perjudica a las y los mexicanos ahora si pasemos a estas imágenes que se van a conocer el día de hoy en la mañanera de lo que sucedió lamentablemente el día de ayer en estas marchas por los colectivos y grupos feministas y ojo aquí el mismo presidente Andrés Manuel lo reconoce lamentablemente hubo infiltrados y es que se mostraron en las imágenes hombres que estuvieron generando estos desmanes a las afueras de Palacio Nacional y de la Catedral Metropolitana veamos el video el gobierno afortunadamente el pueblo de México es mucha pieza mucha pieza no tienes de las de las vallas bueno este es pero no está bien esto es el metro aquí se les cayó miren esta es la valla pero ahí debe haber otras ahí está miren se quitaron como 60 martillos sopletes marros pero a ver si no hay una imagen ahí está ahí está el palacio atrás eso es humo de extintores para apagar el fuego esta es una franja de enfrente del palacio y de la catedral en la plancha del Zócalo a la gente mujeres manifestándose que no participaron en esto aquí estamos hablando de 500 gentes más o menos 500 personas sobre todo mujeres pero también ya al final hombres que se metieron pero afortunadamente resisten las barreras ah bueno eso es eso eso ya no es la pero bueno ese es un decomiso de bombas molotov y de martillos pero ya prevenir o sea por lo que dices del fútbol comentaba yo que cuando antes yo creo que sigue haciéndose cuando hay estos juegos de Pumas América América Chivas pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que al final como pudimos observar en las imágenes lamentablemente pues esta situación pudo ser más grave sin embargo como también lo reconoce López Obrador estas manifestantes que acudieron el día de ayer en el Zócalo capitalino se comportaron a la altura y es que están exigiendo sus derechos y tienen una y tienen al final una situación que es clara y contundente y que se debe de respetar pero siempre se deben de apegar apta cuidar los derechos de terceros y esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel excelente la noticia y es que al final no estuvimos viendo en los medios de comunicación situaciones catastróficas que obviamente todas y todos lamentaríamos y bueno eso sería prácticamente toda mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima ma'am